Milano, los estaba esperando. América Latín Music presenta Por primera vez en Italia Juntos y en un mismo escenario Desde Colombia, la original, la Sonora Dinamita Sonora Dinamita Los Diablitos del Vallenato Los Diablitos del Vallenato Y no voy a llorar cuando te voy a partir Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Los Diablitos del Vallenato Javier Vázquez, ex vocalista del Grupo Nietzsche y Son de Cali Javier Vázquez Ex vocalista del Grupo Nietzsche y Son de Cali Ay, 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 dame un beso y un abrazo Juntos, caminemos juntos ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Viernes 15 de marzo En el Time Club Milano Precios populares Preventa 15 euros Más información al 389-241-6768 Un mega concierto que no te lo puedes perder Más información al 3810-4573 ¡Más información al 3810-243-24 Julie Say, su ave, ay, ay, ay año